Radioinformativo Huamantla presenta Miércoles de música ranchera, folclor de la cultura mexicana Escúchanos a través de www.huamantla.org En Facebook, Huamantla Impreso o Huamantla TV Y en Twitter, arroba Huamantla En Facebook, Huamantla Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración Para decirte cositas, muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me pedí, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Martín Estrada Contreras, un taur profesional Tuvo un tabor de este niño que nunca pudo olvidar Puso sus ojos muy altos, el hijo del caporal Raúl Vidal, hombre rico, le robó a Martín su amor Con un palazo en la pierna del pueblo Martín Con un palazo en la pierna del pueblo Martín partió Pasado el viento regresa y casada ya la encontró Volvió Martín ya muy rico, con Raúl vino a jugar Pero Raúl perdió todo, ya no tenía que apostar Tú tienes algo en la vida que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo, si su amor quieres jugar Raúl se quedó pensando y al fin decidió aceptar Le destaparon cuatro haces, se sintió Raúl morir Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes, no había ni que discutir Mira Raúl, pa' mí las deudas de juego son siempre deudas de honor Te gané, te gané, te gané lo que más quiero Ya había otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo si te queda algo de honor Raúl volvió con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola El malvado no la olvida En una manada vi de un potro que me gustó Me fui con el hacendado señor traigo una tratada Quiero que me dé un caballo Por mí llevo a Colorado ¿Qué caballo es él que quieres así pa' poder tratar? Un potro lobo gasteado que ayer vive en el corral Que a charros y a caporales no lo han podido amansar Lo vi de entre diez caballos el color el más bonito Si por duro lo dejaron lo duro yo se lo quito Si lo compró lo verán dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regalo No lo quiero por rejejo pensaba meterlo al carro Que a charros y a caporales a todos los ha tumbado Luego que ella se hizo de él El charro le echó la blada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada No más me da un ribetito No está dura la jugada Le contesto el hacendado No digas que tengo miedo Vámonos a la oficina pa' depositar dinero La carrera la dejamos para el día dos de febrero Se llegó el dichoso día de la carrera afamada Volaban pesos trochados a la yegua colorada Y al potro lobo gateado Ni quien le apostara nada Se arrancaron los caballos y el caballo no se vio Se cubrió de polvarera que caballo tan violento No más alas le faltaron pa' volar por ese viento Ya con esta merespido dispensen los mal trovados Aquí da fin el corrido de un charro y un hacendado De la yegua colorada y el potro lobo gateado Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones mi cielo me salen sobrando Yo seré para ti nada más te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma quien sabe hasta cuando Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando Si te estaba esperando Si te está esperando ¡Gracias por ver el video! Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penta La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las vencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas por nuestros nombres Mario de Jesús María Y ay que tropezón me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me gusta vivir en alto Y pasearme en la azotea Pa' gritarle al wey que tienes Que aquí está ¿Quién te torea? ¡Oye! Gracias Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Soy de puro aguas calientes Barrio de los calaveras Soy amigo de los calaveras Soy amigo de los calaveras Que se los digo Que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo 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 Que solo el cielo será testigo Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Porque te puso en mi camino Me equivoqué Me equivoqué En el Dios eterno Y en la gran Guadalupana Me encontraron una estampa De Jesús en el sombrero Por eso me sentenciaron Porque yo soy un cristero Es por eso me fusilan El martes por la mañana Matarán mi cuerpo inútil Pero nunca, nunca mi alma Yo les digo a mis verdugos Que quiero me crucifiquen Y una vez crucificado Entonces usen sus rifles Adiós sierras de Jalisco Michoacán y Guanajuato Donde combate al gobierno Que siempre salió corriendo Me agarraron de rodillas Adorando a Jesucristo Sabían que no había defensa En ese santo recinto Soy labriego por herencia Jaliciense de naciencia No tengo más Dios que Cristo Porque me dio la existencia Con matarme no se acaba La creencia en Dios eterno Muchos quedan en la lucha Y otros que vienen haciendo Es por eso me fusilan El martes Por la mañana Perrotón Preparen Apunten Viva Cristo Rey y fuego Quince años Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en mi corral Que en mi corral relinchó Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Ay, por Martina Parecía pan de cera Estaba verde limón Le cayeron con las manos en la masa Ay Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quien en mi cama durmió En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú, mi herno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Plantearon mañosa Salió mañosa Cuatrera Alborotadora Pobre, pobre viejo Incadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Estrañame Aunque mal digas mi cariño Estrañame Aunque no entiendas Mi destino Mi destino Porque me vas a querer Por siempre Y para siempre Estrañame No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Estrañame 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 Cuando te ofrezcan Una copa Estrañame Cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres Muy feliz Con ansias de vivir Estrañame Estrañame Cuando te ofrezcan Cuando te ofrezcan Una copa Estrañame Cuando te ofrezcan Cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres Muy feliz Con ansias de vivir Estrañame 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 Cuánto tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Y no iba de escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar Mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba caballo Que coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas De charro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Estaban los dios Cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo Para invitarlo A un fandango Corrido de Lucio Vázquez Su nombre Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra La mojada donde se hallaba La joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile De Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Ay, caja Lucio Vázquez Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra La mojada mataron A Lucio Vázquez Por una joven se amaba Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En su guitarra cantando se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierden la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto tiempo busqué tu cariño? Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste. Me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino. Oh, qué coraje me daba conmigo, no tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. Qué coraje me daba conmigo, yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro. Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras que estuve escribiendo. Mil veces tu nombre, solo sé que te puse en mis brazos. Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos. Al fin ya era un dos. Abinó barrazones andando en la borrachera, cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, trae bajo fundiado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches, y a veces a raíz andaba. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Con una botella de caña en la mano, gritaba, ¡Viva Zapata! Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata. Era alto bien dao, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado. Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas. Cabinó barrera, dejaba mujeres con hijos por donde quiera. Por eso en los pueblos donde se paseaba... Me encontrarás en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis pies, por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Yo no sé si tu amor. ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada vale adorarla, si no podré conseguirla. Así me dije una noche, mojándome en una esquina. Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino. Yo quería salir por la puerta que te abre un vaso de vino. Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino. El vino agrandó mi pena, la pena sacó mi llanto. El llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre. Y allí entre copa tras copa, miraron llorar a este hombre. Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino. El vino agrandó mi llanto. Quería salir por la puerta que te abre un vaso de vino. Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino. El vino agrandó mi llanto. El vino agrandó mi pena, la pena sacó mi llanto. El llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre. Y allí entre copa tras copa, miraron llorar a este hombre. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo será porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomar Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Y yo no sé Y yo no sé Lo que valga Y yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontrarás Me encontrarás en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y la luz De tus ojos divinos Cambiaron mis pelos Por dicha y placer Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene buscarla? Si no podré conseguirla De nada vale adorarla Si no podré conseguirla Así me dije una noche Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Mandarla Mandarla por donde vino El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto El llanto El llanto me abrió la boca Mi boca Dijo tu nombre Y ahí entre copa Y ahí entre copa Tras copa Miraron Quiero llorar Llorar a este hombre Después me di media vuelta Y ahí entre copa Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino El vino El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca Dijo tu nombre Y ahí entre copa Tras copa Miraron Llorar Llorar a este hombre Ay mis amigos Ahí les voy Subro, subro con la cruz Ah 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 Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Qué espantosa Es una cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Está saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Sé tu vieja y te regaña Ahora viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres de pilón Que te cure yo la panza Te urgellate un menudito Si no estamos en monanza Todo te lo echas de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay diosito Ay diosito Si borracho Te ofendí En la cruda Me sales De viento Mis hermanos Yo conozco Todos los resumideros De México México Y México De todas partes Sigan mi consejo Ahí les voy Fíjense bien Ahí les voy Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Una que otra pulquería Para que salga más barato Sigan mi consejo Cuando más picado estoy Voy a los siete compadres A los sabios sin estudios A las glorias de Gaona Al hija de los apaches Y además mencionaré Una de mucho plumaje Que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje Y se activan muchas rorras Pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Las licuadoras Había pleito todas horas Un relajo Aquel que bonito Se volvía Pero ay, ay, ay Ay, mi diosito Si borracho Te ofendí En la cruda Me sales De viento Ay, mis cuates Ay, pero yo sé un consejo Ustedes se enojen Si a la vieja Y fíjense Y fíjense los resultados Fíjense Ahí voy Consejo sano Consejo fuerte Oigan cuates Oigan cuates Y fíjense los comentarios Y fíjense los comentarios Pero viejo te lo pido, te lo pido por favor Papacito de mi vida por piedad Soy tu vieja, sigues te emborrachando Se los dije yo gané Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen ni presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Y no lloro porque te vas Sino porque causas lástima, mija ¿A dónde vas? ¿Qué más vales? Si ya anduviste el camino Si ya jugaste tus cartas Y si acabó tu destino ¿A dónde vas? ¿Qué más valgas? De lo que vales conmigo Si piensas abandonarme Y traicionar mi cariño Recuerda que cuando vuelvas Ya no encontrarás tu nido Porque te vas por tu gusto Y sobras yo no recibo Verdad de Dios Que has de volver Y llorarás Y llorarás Lo sé muy bien Al fin y al cabo El destino Siempre nos vuelve al camino Que una vez Que una vez Nos señaló Si ya anduviste el camino Si ya nos unió el destino A dónde vas A dónde vas Que más valgas De lo que vales conmigo Los amores Que tuve contigo Los eché en una copa de vino Pa' brindar Pa' brindar por la suerte Maldita Que me trajo Mi negro destino Hoy te digo Salud Muchas gracias Por haberme tirado al olvido Desde aquí Hasta misma cantidad Te dedico Mi adiós Para siempre Sin rencores Me voy De tu vida Aunque sigas Clavada En mi mente Cada vez Que levante Mi copa Estarás junto a mí Frente a frente A tu salud 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 Hasta la última gota Quiero brindar 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 Por mi amarga derrota En el claro cristal De mi coco Se refleja Tu imagen divina Pero el llanto Me nubla los ojos Y ni el vino Ni pena Ni tira Voy a ver Tomándome la obra Yo te logro Arrancar De mi vida Ya me eché El trago salido Y otros veinte Y no puedo olvidarte Que se me hace Que tú en cada beso A la mala Lograste embrujarme Porque copa Tras copa Y tus labios De mis labios No logro arrancarlos A tu salud 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 Hasta la última gota Quiero brindar 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 Por mi amarga derrota Por presumir A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste Soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Y hay Martín No cabe duda Que también De dolor Se canta Cuando llorar No se puede Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste Soledad Me han dado Ganas de gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Yo te di de lo bueno Que traía entre mis manos Te formé un mundo nuevo Yo te vi de mi pan Me bebí de tus ansias Aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos Me dices Me dices que te vas Ni rencores Ni nada Solamente Tus besos Con permiso Cariño Me los voy a quedar Y de aquellas cartas De amor Y de versos Juro por mi madre Llegando a mi casa Las voy a quemar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Se acuerda Acuerda de mí Pero que noble querer Yo no merezco su amor Yo no merezco su amor Aprendiste a volar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Dos mis agravios De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí, pero quedó bien querer, yo no merezco su amor, merezco más su rencor, si aún se acuerda de mí. Necesito olvidar que te amé con locura, necesito ignorar que ignoraste mi amor, necesito inventarme, aunque sea una aventura, para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti. Aunque me duela el alma, me borraré tu nombre. Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti. Aunque me vean llorando, y la gente se asombra, aunque me duele el alma, aunque me duela todo, me olvidaré de ti. Necesito ignorar que te amé ciegamente, necesito aprender a olvidar como tú. Necesito encontrarme a un amor diferente, para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti. Necesito olvidar que te amé ciegamente, necesito ignorar que te amé ciegamente, necesito y necesito ignorar que te amé ciegamente. Aunque me duela el alma, aunque me duela todo, me olvidaré de ti. Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buró Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Qué palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Aquí parado en la puerta De esta maldita cantina Se me revela la ingrata Que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos Yo me perdí en la bebida Perdido en el vicio hundido Dolido del corazón Viviendo de una limosna Durmiendo en cualquier rincón Perdido por un cariño Nomás tomando licor Soy borracho sin cantina Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi panteón La que será mi panteón Sin dinero Sin dinero y sin amor Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me corras por favor Déjame solo en tu puerta Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi panteón No me corras por favor No me corras por favor No me corras por favor Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero quiero aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Bajarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que has sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Con una copa de vino Voy a empezar el camino Que tu amor me ha señalado Ven a tomarla conmigo Y cuando esté bien servido Ahí déjame olvidado Que al fin contigo y sin ti Mi suerte no habrá cambiado Este adiós, este adiós que me das Hace tiempo lo estaba esperando Pa' mí no hay nada eterno en la vida Todo es viento y nubes de paso Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Cuánto te debo por ese amor de aventurera Que me has dado Por tu comedia de cariño calculado Amor amargo disfrazado de pasión Cuánto te debo Por las migajas de ternura que me diste Por el puñado de mentiras que dijiste Y me vendiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en gente como tú Cuánto te debo Cuánto te debo No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete Que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en gente como tú Cuánto te debo No quiero deudas que se paguen con mis noches de dolor Cóbrate y vete Que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Cuánto te debo Dime, dime cuánto te debo Por la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano Qué papel desempeño contigo Si canteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño Conocí a otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve a uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro Que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas La misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte buscando Ya he bebido y llorado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas La misma tijera Verás que no he cambiado Estoy enamorado Estoy enamorado tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor La nueva estación De la heroica ciudad De Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Radio Informativo Guamantla